Uno iguales. Reniel, la leyenda, Pinky, Blue. No vale cambiarse, ¿no? No vale, Reniel. ¡Reniel! ¡Reniel, ahora sí! ¡Reniel! Lo que tiene que decirle, tiene que darme cuenta es decirle que es lo peor... No tiene que darme cuenta. ¡Reniel, ahora sí! Cuando el chico... ¡Es el que no quiere! No lo suyo. Yo también lo suyo. Yo también lo suyo. mira, Pedro uno pone los D, Rangé uno pone los D y Reniel tampoco. El único pone los D. ¡No! Gracias. 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 Así que aprende. ¿Ya está? Para oírle a ese comunicante, la actitud. Dime a tu familia, a tu gente. ¿Viste? Tanto como viste, al final terminaste el movimiento. ¿Está bien? ¿Qué pasa? . Cualquier cosa que tú me dejas saber, tú sabes que estamos aquí en la otra, en la gafa. No, 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 no. Yo no puedo jugar tres partidos, yo no jugo pasión. Si no jugo pasión nunca, el otro no lo ha visto jugar cacha y no lo ha visto. ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ale! Mira, mira. Mira. ¡Ale, ale, ale! Sí, pero el pollo estaba jugando raqueta, Edelito, está jugando pala. ¡Ay, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Buenas, Luis. ¿Cuánto están? 4-3. La quiero que ganarte porque le hiciste caso, porque si no le haces caso, pues iban a ganar a Nicaragua. No, a ti tienen que hacerle a él. Es su pareja, que tiene más experiencia, que es el delantero, que sabe que él tiene que hacerle a todos. Pero el cual no trabaja, al tratado, para el cojo. Dímelo, hermano, cola. Cola que hay. No veo, dispara. ¿Cómo está eso, Pique? ¿5-3? 4-1. 4-1. Dime, hermano. ¿Usted sabe qué tipo de jugo tiene que hacer? Sí. Es la onda de un impresor ahí. ¿Apueda? ¿Vamos? Bueno, eso, tienen que mandarle un link y que ella lo revise en el link de MoniChat. Sí, ella tiene el boleto. Él tiene que decirle a quien le vendió el boleto, que le saque el, no sé más esto, el link, que le mande el link de donde se revisa. Y poner los datos del pasaje ahí, el nombre, poner los dos apellidos y el número, el código y los boletos. Si sale, es porque está bien. Si no sale, es porque no está bien. ¿Vale? Es bien, vale. ¿Cómo tira para acá con qué cosa? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Les toca! ¡La leyenda! ¡Pink, está a la raqueta! ¿Cómo está Reniel? 7-4 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 ¡Gracias! ¡Pinkie, dejaste eso, pipo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal mío para que veas que lososseguitos tiene sonido. Solo perdonan los stands. El lugar es sólo suficiente para que vayan el tipo de otoques. ¡Ese es el Machao! Esa es la leyenda. ¡Vinqui, pon orden ahí! Ahí veo, pon orden ahí. ¡Jejeje! 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 ¡Vamos! 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 Pero no crean! Cuando lo juegan así que el máster es el máster en cualquier modalidad. ¿Cómo es que? El máster es el máster, sí, mismo. y la bandera de pelotas es la raja larga, yo no entiendo nada punto no, ese es punto el tomate ese es punto, por abajo de las patas en la cancha es punto el tomate aunque sea de tu pareja en la prenda de la cancha se pasa la boca por abajo de las patas es punto como está Pinky? mucho 3 mucho 3 o sea, esa jugada es faltasioso si, si, ahí no coja nadie aquí tú vas a coger con el dos pareja a ver que cosa es eso doble paris necesario se la dejaste en la mano pues se pone porque está ganando y se pone te veo va chateando pero Renier no está va chateando ni el Pinky ni el Louie Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rompiste la maldición, Reniel. Bueno, ganas Reniel y Josué.